¿Te tocó la comisión de puntualidad, asistencia o higiene? Aquí te dejo una idea de cómo elaboramos nosotros nuestros banderines. Primero los diseñamos en la aplicación de Canva. Te recomiendo esta aplicación, es muy fácil de utilizarla y además tiene muchos recursos y elementos. Después los imprimimos en lona de 50 centímetros de ancho por 60 centímetros de alto. Posteriormente mandamos a hacerles unos pequeños palitos para la parte superior. De allí compramos unos metros de piola o de cordón para que fuera fácil de transportar por cada uno de los niños. Si gustas te podemos ayudar a diseñar los tuyos. Solamente manda un mensajito. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!